Gracias, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputadas. Hace tiempo ya que advertimos que la falta de ambición y la provisionalidad en los reales decretos del Gobierno durante la pandemia provoca desconcierto y vacíos que hay que acabar corrigiendo posteriormente mediante nuevos decretos. Muchas gracias. Y aquí estamos, validando una disposición que aventuro que en breve deberemos modificar como mínimo en lo que a plazo se refiere. No votaremos en contra, porque recoge medidas imprescindibles, pero se quedan cortas, muy cortas, y por ese motivo nos vamos a abstener. Esta es nuestra principal crítica, la falta de valentía y de coraje para afrontar la realidad que nos quedará después de la crisis, de la pandemia, pero que proviene, y ahí es donde no coincidimos, proviene de un sistema injusto que era previo. Les repetimos una vez más, rompan el modelo de socialización de pérdidas y privatización de beneficios, reviértanlo de una vez. Respecto a las medidas concretas, algunas de ellas, respecto al transporte por carretera, pese al anuncio inicial del Ministerio de impedir la compensación a las empresas concesionarias por las eventuales pérdidas provocadas por la COVID, el Gobierno autoriza ahora que puedan solicitar una prórroga en los contratos de concesión para compensarlas. Lo ha comentado antes el diputado de Junts per Catalunya, pero nosotros vamos a interpretarlo al revés. Como catalanes, nos indigna que abran la puerta a prorrogar estos contratos de concesión y explotación de autopistas que han generado beneficios millonarios durante las décadas que los hemos estado pagando y que han sido sobradamente amortizadas. Ya basta, ya basta. Este es uno de los motivos de no votar a favor. Mientras se rescata concesionarias, supongo que en un ejercicio del kit Procuo, en compensación por las puertas giratorias, la Asociación de Transportes Discrecional y Turístico, Direbus, sigue denunciando el olvido de su colectivo en todos los reales decretos que hace este Gobierno. Y se trata de un sector formado mayoritariamente por pymes y autónomos, que emplea a unas 40.000 personas y que genera unos 2.500 millones de euros al año. Por favor, escuchen sus demandas y resuélvanlo. Respecto a vivienda, la ampliación no para la moratoria, sino para su solicitud, es claramente insuficiente, como es la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento en vivienda habitual, como lo es también la ampliación de la garantía de suministros básicos. Lo peor de la crisis económica y de la crisis de vivienda está por llegar. Otoño va a ser un momento dramático en términos de emergencia habitacional. El 30 de septiembre está a la vuelta de la esquina y el drama de la pobreza energética la empezaremos a ver cuando llegue el frío y entonces tendremos que tomar nuevas medidas. Garantizar el derecho efectivo al acceso a la vivienda y a los suministros básicos será uno de los mayores retos a que se van a enfrentar todas las administraciones públicas. Pero debemos ser conscientes de que la COVID ha agravado, extraordinariamente, una situación preexistente. ¿Qué pasará cuando se terminen los retos? Pues que van a empezar los desahucios. Hemos pasado de la burbuja de las hipotecas a la burbuja del alquiler y el resultado continúa siendo el mismo. Gente sin casa, pisos vacíos y desahucios salvajes. Se puede y se deben tomar medidas ambiciosas. Buena prueba de ello es el acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat con la consejera de Justicia Esther Capella, el frente, y al sindicato de Ayugatés, sindicato de arrendatarios, para desarrollar un proyecto de ley para regular los precios del alquiler y frenar la burbuja especulativa. En cambio, este real decreto sigue quedándose corto y plantea medidas muy por debajo de las expectativas de los ciudadanos y de los agentes sociales. Se rescató a la banca contra la más elemental justicia social, pero somos incapaces de rescatar a las familias y a las personas. ¿Cómo se explica, si no, que agentes como la PAN, que el pasado 7 de julio exigía al Gobierno un real decreto para terminar con todo tipo de desahucios, hasta mínimo 31 de diciembre de 2021, no tengan éxito, cuando son de sentido común si queremos proteger a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos. Desde que se retomó la actividad judicial el pasado 4 de junio, se han empezado a reactivar los desahucios, ya lo saben ustedes. En el primer trimestre, reducido en dos meses por la COVID, se produjeron casi 10.000 desahucios, lo que nos sigue situando en una media de 200 desahucios diarios. Lo han oído. 200 desahucios diarios con el Gobierno más progresista de la historia, con el Gobierno de la coalición del PSOE y Nidas Podemos. No, no puede ser. No se puede afrontar esta situación con parches. No se puede plantear la protección solo a las familias vulnerables por causa de la COVID, sino a todas las familias vulnerables, porque previamente al estado de alarma ya existían y podríamos haberlo resuelto. Recientemente se publicó, ustedes lo conocen todos, el informe de Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos cuando aún ni había empezado la pandemia, alertó que el índice de asequibilidad de la vivienda de alquiler privada es uno de los más bajos de la OCDE y que el pago del alquiler representa una carga excesiva para, como mínimo, el 40% de los inquilinos. Las medidas urgentes en el ámbito del acceso de la vivienda que él propuso nos parecen indispensables. La relación en pago retroactiva, aumentar las inversiones en vivienda pública, grabar fiscalmente las viviendas vacías, los sistemas avanzados y flexibles para controlar los precios de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades, adoptar medidas para frenar el acceso especulativo a los mercados de la vivienda por parte de los fondos buitres, en fin, y el resto que tiene que ver con suministros a familias vulnerables y no vulnerables que ustedes ya conocen. Sabemos que coincidimos. Lo que no entendemos es porque no lo ponen en el BOVE, que es donde debería estar. Y eso es lo que les preguntamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que este bagaje de protección que sabemos que compartimos no se transforma en legislación? En cualquier caso, termino porque veo que ya no me queda tiempo. Durante estos seis meses, bueno, los mis 52 años de vida y estos seis meses que llevo en el Congreso, se han esforzado en explicarme cuál debe ser mi país, cuál es mi país. Mi país lo decido yo, mi patria lo decido yo. Hay una organización política que se llama Esquerra Republicana del País Valencià y que está perfectamente legitimada para hablar en nombre del país valencià. Y mi patria, mi nación, va de salsas de guardamar y de fraga fins a mago. Y nadie me lo va a cambiar. Pero es que además somos ecologistas y protegemos cualquier territorio de la depredación. Y por eso seguiremos negándonos a facilitar la apriación del puerto de Valencià. Muchas gracias. Muchas gracias.